¡Pisys! ¿Qué dijeron ustedes? La abuela este mes no va a hacer nada. Pues, déjenme decirles que cerca estuvimos, mis ángeles, porque no saben cómo me dolía mi manita y eso de hacer esto sin escribir antes lo que voy a decir es un poquito complicado. Pero la cosa es que ya estoy de regreso, mis ángelitos, y vamos a ver cómo me les va a ir la segunda quincena de noviembre. Aunque bueno, debería decir los días que nos quedan todavía del mes de noviembre. Y como más vale más tarde que nunca, debo decirles que Pisis este mes, yo creo que ya se dieron cuenta, porque ya casi nos acercamos a la mitad del mes. Y yo creo que ya se dieron cuenta que el mes viene bastante cargadito, van a andar con unos cambios de humor, que madre mía. Esto no crean que va a ser para mal, yo creo que todo lo contrario. Creo que a lo largo del año Pisis ha aguantado más de la cuenta, ha tenido paciencia sobradita con muchas personas. Y tomando en cuenta que el año ya se fue, pues digamos que ya me los traen al límite a la mayoría. Esto de que se me pongan sensibles es malo, no. Pero aquí, mis angelitos, yo creo que hay que tomar muy en cuenta el momento en el que decimos las cosas. Ya se la saben, no es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos y en qué momento lo vamos a decir. Ustedes se suelen guardar todo y ya cuando no pueden más, explotan, mis angelitos. El problema con esto es que los tres signos de agua, y ojo, los tres hermanitos, cáncer, escorpión y Pisis, se van guardando las cosas. Y cuando revientan, mis ángeles, en cinco minutos le dan en la torre, o bueno, terminan para los que no sean latinos, con todo lo que han hecho a lo largo del año. Bien, entonces el consejo aquí, mis angelitos, no avienten todo en una sola exhibición. Sí, sí, o sea, no digan todo de una. Yo creo que aquí lo conveniente sería sentarnos a dialogar, mis ángeles. Ya saben que yo no soy mucho de aconsejarles que se peleen, más bien creo que buscar la armonía y el estar tranquilo. Yo creo que es importante todo el año, no nada más noviembre y diciembre. Pero, mis angelitos, esto apenas empieza. Este mes de noviembre, ustedes ya como que empezaron a ver, a ver, fulano de tal o perengana se están aprovechando de mí. Ay, no, es que perengano y mangana ya me agarraron por su cuenta y cada que necesitan algo es conmigo. Y cuando yo necesito algo, pues me salen con que no se puede, con que están ocupados. Pero a ver, mis angelitos, aquí en este canal muchas veces hemos hablado de que el que calla otorga. Y es cierto que Pisces muchas veces no dice nada para evitar problemas. Pero el hablar a tiempo nos evita las desilusiones y el sentirnos mal porque sentimos que nos están utilizando o bien que se están aprovechando de nosotros. Así es de que no es toda la culpa de las personas que nos están decepcionando o haciendo que nos sintamos mal, mis ángeles. Creo que conviene este mes de noviembre tomar también nosotros nuestra responsabilidad. Y en lugar de enojarnos, pues poner orden, mis ángeles. Vamos a utilizar el diálogo, a decirle a la persona, oye, todo el año he aguantado tales cosas y yo quiero pedirte que lo dejes de hacer para evitar problemas más adelante. O no sé, ustedes son muy sabios, son muy juiciosos y van a encontrar la manera de evitar que estas situaciones sigan pasando en caso de que no se puedan. Mis angelitos, alejarnos. Ya saben lo que yo siempre les digo aquí, alejarnos de personas complicadas y negativas nos mejora enormemente la salud. Así que en noviembre, mis ángeles, vamos a prepararnos para decir adiós y para decir basta, pero de una manera pacífica, sin enojarnos. No se esperen a que ya estén tan saturados, mis ángeles, que como una olla de presión salga volando la tapa. Vamos a evitar este tipo de cosas porque no nos olvidemos que noviembre y diciembre son meses más de unidad, todos andamos más emotivos, pues queremos tener cercas a la familia. Y pues llegar a diciembre completos con la familia no creo que sea nada bueno. Así es de que el principal consejo para lo que les resta de noviembre, mis ángeles, vamos a tratar de controlar nuestras emociones y de no esperarnos a que ya no podamos más para decir las cosas. Y esto abarca también el ámbito profesional, mis ángeles, si en el trabajo ya traemos problemas con algunos compañeritos, no nos esperemos a que las cosas sean más grandes. Vamos a tratar de poner distancia con los que se pueda y con los que nos llevemos bien, pues vamos a tratar de ser sinceros diciéndoles, oye, me llevo muy bien contigo, me caes muy bien, pero deja de hacer tal o cual cosa o si me dices de tal manera a mí me molesta. Acuérdense que en el pedir está el dar, mis ángeles, y en nuestro trabajo es el último lugar donde debemos dejar que crezcan los problemas. A esa gente de nuestro trabajo la vemos todos los días más tiempo que a nuestra familia. Y asegurar una buena convivencia en nuestro trabajo, en armonía, creo que es lo mejor que podemos hacer. Así que ya lo saben, en el trabajo vamos a tratar de evitar problemas a como dé lugar y mejor vamos a prevenirlos. Que en el trabajo también puedan recibir algunas desilusiones de algunos compañeros, pues sí, pero les recuerdo que al trabajo no vamos a hacer amistades, mis ángeles. Vamos a trabajar y en el trabajo cada quien va a defender el dinerito que lleva a su casa, sin importar si se trata de nosotros o de cualquier otra persona. Así que no se lo tomen tan personal y mejor, mis ángeles, nos ponemos en situación. ¿Cuál situación? A entender que en nuestro trabajo tenemos que tener relaciones cordiales, pero no precisamente los compañeros de trabajo son esas personas en las que podemos confiar con cosas que sean muy privadas o con temas familiares. Así nos vamos a evitar habladurías o sentirnos desilusionados. ¿De que van a andar muy dinámicos, de que van a andar muy activos este mes? Pues sí. Y eso por supuesto que les puede beneficiar bastante, sobre todo en temas de trabajo. Sin embargo, mis ángelitos, no abusen. Como siempre les recomiendo, mis ángelitos, hay que respetar nuestros horarios de trabajo y hay que respetar también nuestros horarios de convivencia familiar o la personal, mis ángeles, cuando vamos a convivir un ratito con nuestros amigos. Porque no se me olviden que en esta vida, mis ángeles, hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Déjense un tiempito para conversar con los amigos, para irse a tomar el café con esa amistad que tienen tiempo que no ven. Y no me salgan con el virus, mis ángeles, porque a estas alturas ya todos aprendimos a vivir con él. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer para protegernos. No nos quitamos el cubrebocas y no nos mantenemos aislados todo el tiempo. Las reglas son muy sencillas. No vamos a lugares donde haya demasiada gente. No nos quitamos nuestro cubrebocas y estamos en espacios cerrados. Pero, mis ángeles, no podemos seguir incomunicados. Los signos de agua yo creo que son de los que más necesitan el abrazo, el apapacho, el saberse queridos por la gente que les rodea, el poder ver a sus familias. No se me limiten, pero por supuesto, siendo muy responsables con su salud, porque su salud es la de sus familias, mis ángeles. Pero sí, ya este mes, por favor, mis ángelitos, vamos a tratar de preocuparnos un poquito menos y hay que socializar. ¿Por qué? Porque para ustedes es importante, mis ángeles, para que me distraigan esa mente de los problemas, de estar todo el tiempo viendo únicamente a la familia. También ver a los amigos, reírnos un rato, hablar de temas fuera de lo que es nuestro entorno familiar. Es fantástico para ustedes este mes de noviembre. Así que si me los invitan a irse a tomar el café, a caminar para hacer ejercicio, no sé, a comer con algún familiar, no se me nieguen, mis ángeles, no se me nieguen. De verdad que ustedes este mes de noviembre sí necesitan el calor de la familia, el afianzar sus relaciones y sobre todo el sentirse queridos por la familia y por los amigos. Así que ya saben, si me los invitan a algún lado, no digan que no. Nada de que es que tengo mucho trabajo a darse sus tiempos. Por otro lado, mis ángeles, mucho cuidado con eso de que yo creo que tal vez fulano no me quiere. Yo creo que tal vez fulanita de tal está hablando mal de mí. Yo creo que mi tío, mi tía, mi mamá o mi papá están enojados conmigo. Nada de suponer este mes de noviembre. Porque en este sentido, si el mes es bueno o malo para ustedes, va a depender de ustedes, mis ángeles. No suponemos nada, como siempre les digo aquí, si creemos algo lo preguntamos. Muchas veces una persona no nos habla porque está en sus cosas, está en la cabeza demasiado saturada con sus problemas y no necesariamente no nos hablan porque estén enojados con nosotros o porque tengan algo en nuestra contra. Así que por favor, vamos a tomarnos las cosas de quien viene, mis ángeles. Y vamos a pensar que si nosotros no le hemos hecho nada a una persona, pues nosotros no tenemos nada que ver con sus estados de ánimo. Pero nada de suponer este mes. Arrodearnos de personas agradables, de personas positivas y de esos familiares que nosotros sabemos que nos quieren. Y por supuesto, esos familiares a los que nosotros amamos. Porque este tipo de personas van a ser las que nos van a ayudar a que el mes se nos vaya rapidito. Y bueno, en cuestión de parejitas, en cuestiones de amor, de los matrimonios, pues como ya lo vengo comentando desde un principio de este video, si van a andar un poquito sensibles, mis angelitos, aquí es importante, como ya les comentaba, no suponer. Sobre todo los casados y los que tienen pareja, vamos a hablar antes de enojarnos o de empezar a hacernos una película dramática en nuestra mente de que no, es que ya no me quieren o algo. Porque tal vez la persona anda en otras cosas y esas cosas en las que anda no tienen nada que ver con nosotros. Pero si nosotros no hemos hecho nada malo, no tenemos que preocuparnos, mis ángeles. Este mes de noviembre se trata de empezar a relajarnos. El año se nos fue, mis ángeles. Estamos ahora sí que ya en la puerta del 2022. Así que es una obligación de todos nosotros terminar este año lo mejor que podamos y empezar nuestro 2022 con el pie derecho. En cuestión de amores, yo aquí ya estoy cansada de decírselos, mis ángeles, cuando nosotros nos queremos mucho, cuando nosotros tenemos confianza en nosotros, lo proyectamos. Y a la gente que nos rodea les encanta una persona segura, una persona que proyecta confianza en sí misma. Y esto se logra aplicando aquello de lo que también hemos hablado mucho a lo largo de este año, mis ángeles. Cuando nosotros nos queremos mucho, podemos esperar que los demás nos quieran. Cuando nosotros no nos queremos y nosotros nos vemos pequeñitos y no nos gustamos, pues mis ángeles, si no nos queremos nosotros, no podemos esperar que otras personas nos quieran. ¿Por qué? Porque eso es algo que nosotros proyectamos. Así que por favor, a verse en el espejo y a decirse, a ver, yo soy bueno para tal, 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 me encantan mis ojos, mi boca. Sí, ya sé muchas de ustedes que deben de estar pensando. Y también muchos de ustedes, claro, abuela, pero yo soy gordito, ya se me cayó el pelo. Bueno, mis ángeles, los años no pasan en balde yo misma, miren qué engordado, qué madre mía. Sin embargo, cuando yo me veo al espejo, yo todavía veo que tengo muchas cosas buenas y son en esas cosas en las que yo me concentro. Así que ustedes, mis ángeles, hagan exactamente lo mismo. Ay, ya se me cayó el pelo, pero miren nada más qué perfil griego que me cargo. Ay, pues sí, estoy un poco gordita, un poquito gordito, pero tengo una personalidad arrolladora. Créanme que si ustedes se gustan, le van a gustar a todo el mundo, mis ángelitos. Y este mes, de verdad, mis ángeles, que ustedes pueden brillar mucho si ustedes quieren que así sea. Así que, por favor, mis pececitos adorados, esa inseguridad me la tiran a la basura. Estamos finalizando el año, así es de que hay que buscar lo mejor y lo peor a la basura, mis ángeles, que vamos a empezar un nuevo año. Y hay que poner en la maleta únicamente lo que nos sirva y lo que nos ayude a mejorar. Y sí, yo sé que este mes se van a dar algunos cambios, pero les recuerdo, mis ángeles, que los cambios la mayoría de las veces son para bien. Y este mes de noviembre, ¿por qué no lo dedican a replantearse su situación en todos los sentidos? No solamente, como les digo cada año, que hay que tirar todo lo que no nos sirve, agarrar, meternos a nuestra cocina y esta taza ya le falta la orejita, la basura. Ay, mire, este plato ya está despostillado, lo pongo en una cajita. Esas cosas que nosotros sabemos que las puede utilizar alguien más van aparte, mis ángeles, para que alguien más reutilice esas cosas. Pero ustedes, todo aquello que tenga agujerito, lo que esté roto, esas cosas que no están utilizando y nada más me les están ocupando espacio, Es tiempo de sacarlas, mis ángeles, hay que replantearnos todo para llegar al 2022 con el menor equipaje posible. Es decir, únicamente con aquellas cosas que realmente me les van a servir. Y con esto no solamente hablo de cosas materiales, también hablo de personas, mis ángeles. Hay que tratar de alejarnos de todas esas personas que pues me los hacen sufrir, que me les causan tristeza, que me les causan enojo. Y vamos a rodearnos únicamente de aquellas personas que nos hacen bien. ¿Qué es difícil? Claro que es difícil. Yo nunca he dicho que sea fácil. Acuérdense de aquel comercial que había, ya hace muchos años, yo creo que las nuevas generaciones no lo recuerdan. Pero era un comercial que había que decía, si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Y construirnos una vida tranquila no es fácil, mis ángeles. Se trata de tomar decisiones que a lo mejor no van a resultar fáciles ni agradables, pero que sí a la larga nos pueden traer muchos beneficios. Acuérdense, más vale solos que mal acompañados. Y bueno, este mes de noviembre se trata de que Pisis se reinvente, de que revisen qué sirve, qué no sirve, y que lo que tengamos el 2022 sea un Pisis nuevo, dispuesto a hacer que las cosas funcionen y que si las oportunidades no se dan, pues que Pisis busque la manera de hacer que esas oportunidades se den como, con su trabajo, mis ángeles, y con un cambio de actitud. De que se puede, se puede, créanme. Y con cosas de la salud, mis ángeles, los excesos nuevamente. Lo que nos queda de noviembre, pues tenemos para muchos el Día de Acción de Gracia. Ya desde ahí comenzamos con la fiesta. Y de ahí nos seguimos todo diciembre, donde abusamos de la comida, del alcohol, etc. Pisis, mucho cuidado con los excesos si es que quieres pasarte unas felices fiestas. Porque de otra manera que no te extrañe que no puedas cenar, ni Navidad, ni Año Nuevo, porque vas a andar enfermito. Los accidentes pueden estar latentes, lo que nos resta de noviembre y todo diciembre. Así que por favor, mis ángelitos, mucho cuidado con lo que se beben, con lo que se fuman, con lo que se comen. Vamos a tratar de cuidar nuestra salud y sobre todo de que cualquier cosa que hagamos sea consciente y con nuestros cinco sentidos. Lo que nos resta de noviembre es muy probable que también estén un poquito más nerviosos, teniendo pues ansiedad, pensando que algo no les va a salir bien y que si fulano y que si mangana. Mis ángeles, noviembre es un mes como les decía hace unos momentos para replantearnos las cosas. Si tenemos problemas hay que enfrentarlo. Rehuir un problema no quiere decir que vaya a desaparecer. Muchas veces crecen, se hacen muy grandes y un problema pequeño pues llega el momento en que no podemos arreglarlo. Que noviembre sea un mes en el que ustedes le planten cara a los problemas y que si tienen diez problemas me lleguen a diciembre, a finales de diciembre, ya listos para entrar al 2022 con dos o con tres problemas, mis ángeles. Muchas veces problemas que vemos inmensos en realidad no lo son. Una vez que tomamos nosotros el control y nos decidimos arreglar nuestros problemas, nos damos cuenta que podíamos haber resuelto los problemas mucho antes. Simple y sencillamente es cosa de que nos decidamos, de que perdamos el miedo y digamos yo voy a entrar al 2022 con un mínimo de problemas. Así que nada de miedos, Pisis, vamos a enfrentar en lugar de rehuir. Por otro lado, con la familia mis ángeles vamos a evitar prejuzgar y también no hacer juicios de ninguno de nuestros familiares. Para poder juzgar necesitamos conocer cuál fue el problema o qué es lo que está pasando en la vida de esa persona. Así que por favor no nos dejemos influir por los familiares. Si nosotros queremos saber qué está pasando con otro familiar, vamos y le preguntamos y hacemos un juicio que sea nuestro. No influido por otras personas que tal vez están enojados, están molestos o que por alguna razón pues quieren que también nosotros estemos enojados con esas personas. Y en cuestiones de trabajo, mis ángeles, como ya les dije, van a andar activos. Aquí mis angelitos hay que ser cuidadosos con las oportunidades que nos caigan y no olvidar que no todo lo que brilla es oro. Las oportunidades de que se van a dar, se van a dar, mis ángeles, pero nuestras decisiones deben de ser sabias. Hay que analizar bien qué nos están ofreciendo, comparar con lo que tenemos en la actualidad y salvo que lo que nos están ofreciendo ya tengamos nosotros comprobado que es real y que pues supera por mucho lo que ya tenemos en la actualidad, mejor nos quedamos donde estamos o no nos metemos en problemas, mis ángeles. Les recuerdo que este año ha sido un año bastante difícil y esto hace que esas personas que no les gusta trabajar pues quieran aprovecharse de las que sí trabajan. Así que por favor a leer letras chiquitas en lo que les ofrezcan, a revisar muy bien si es real o no es real y sobre todo, mis ángeles, a recordar que es muy raro aquel negocio donde invertimos muy poquito y ganamos mucho. Así que mucho ojo con eso que se vea maravilloso porque tal vez no lo sea. Pero si toman buenas decisiones, si revisan bien esas propuestas y oportunidades que les llegan, es muy probable que tengan un muy buen impulso en terreno profesional ahora que llegue el 2022. Pero aquí acuérdense una vez más de la confianza en sí mismos. No se dejen ir por lo que les digan los demás. Aquí se trata de que ustedes confíen en ustedes y en su trabajo. Lo que piensen los demás de ustedes o lo que digan de ustedes, pues mediten si realmente será cierto o si no se tratará de hacerlos sentir inseguros porque de alguna manera los ven como una buena competencia. Y en cosas profesionales no se vale la falta de confianza, mis ángeles. Así que en noviembre, lo que me les queda de noviembre, hacer agresivos, mis ángeles, en el ámbito profesional. Y si tenemos dudas, siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros en la organización donde trabajamos. O por qué no, si somos independientes con nuestros familiares o algún socio que tengamos, algún cliente que tengamos que se dedique a lo mismo que nosotros, a buscar consejo, mis ángeles. Pero ustedes seguros, porque noviembre les pinta bien, ¿eh? Ya la inseguridad sí me les puede jugar una mala pasada. Pero si ustedes confían en su trabajo y en ustedes mismos, este mes les va a pintar genial. En una palabra, mis ángeles, esto que les queda de noviembre bien trabajado, lo que me les espera es el éxito. Así es de que sin miedo, mis ángelitos, bien confiados, que todo me les va a salir genial en cuestiones de trabajo si me toman buenas decisiones. Y bueno, mis ángeles, no se me dejen atrapar por la monotonía ni por las rutinas. Esto que me les resta de noviembre, mis ángeles, vamos a aprovecharlo para ver nuevas maneras de hacer nuestras cosas, salir un poquito de la rutina. ¿Para qué? Para que diciembre sea un mes más tranquilo. Tranquilo. Noviembre, mis ángelitos, yo no estoy diciendo que vaya a ser regalado, pero va a depender de nosotros. Y si tenemos una buena actitud, por supuesto que noviembre lo vamos a cerrar muy bien. Y ustedes lo van a sentir, mis ángeles, ya llegando al final de noviembre, que por más negro que hayan visto el panorama, cuando comienza noviembre, al final ustedes se van a sentir motivados. Se van a dar cuenta que la felicidad depende de ustedes, de lo que ustedes quieran hacer. Y que si me les va bien o mal durante el mes de noviembre, va a depender de ustedes y de su actitud. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Que Pisis va a estar en la mejor disposición de que todo vaya bien. No estoy diciendo que noviembre haya comenzado súper bien, pero sí les puedo asegurar que va a terminar muy bien. ¿Por qué? Porque Pisis va enfocado a tener un muy buen diciembre, a cerrar muy bien su año. Y en eso es en lo que se me tienen que concentrar. Lo malo del año ya quedó atrás, mis ángeles. Vamos a dar vuelta a la página y a continuar. Y bueno, mis ángeles, en temas de familia, no me descuiden a la familia. Yo aquí se los vivo todo el tiempo. Si una hora tienen para pasar en familia, que sea una hora de calidad. Ciertamente, cerrando el año, todos andamos muy preocupados por el dinero, por el tema de que si tenemos niños, los juguetes, etcétera, etcétera. Pero, mis ángeles, vamos a darnos nuestros tiempos. Yo aquí se los digo a todos los signos. Una vez que lleguen a su casa, dejen todos los problemas que traen de su trabajo en la puerta y métanse a casa con una sonrisa. O sea, dispuestos a pasar un tiempito agradable con su mujer, con su marido, no sé, con sus hijos, incluso si tienen mascotas hasta con el gato o con el perro. Pero hay que desconectarse, mis ángeles, de todo lo que tenga que ver con el trabajo. Y no olvidar que este mes de noviembre es bien importante el tiempo de calidad que pasemos con la familia y con nuestros amigos. A Pisis, como ya lo dije, le es sumamente necesario sonreír, divertirse un poquito, desconectarse de los problemas y volver a conectar con ustedes, mis ángeles. ¿Qué quieren? ¿A dónde van? ¿Qué les hace falta? Vamos a olvidarnos del largo, largo plazo y vamos a irnos a cortos plazos para todo. Las metas, mis ángeles, pues ahora sí que ya son en cortitos porque ya estamos fuera prácticamente de este año. Y vamos a tratar, mis ángeles, de que se nos vaya rápido noviembre y de comenzar diciembre con la mejor actitud. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben. Si les gustó el video, por favor, regálenme su like. Si quieren ayudar a la abuela, compartan este video. Y si no están suscritos a mi canal, que están esperando a suscribirse, mis ángeles. Y ya por último, aprovecho para mandarle abrazo, beso y apapacho a mi querida Janet. Porque tú bien que sabes por qué. Te mando abrazo, beso y apapacho. Y bueno, mis ángeles, a cuidarse mucho, a quererse mucho y a disfrutar lo que les queda de noviembre. Bendiciones. Mil gracias por su tiempo. Gracias. Gracias.